Sergey Brin y Larry Page, dos de los empresarios más exitosos de los últimos tiempos, se conocieron durante unas jornadas de orientación para estudiantes en la Universidad de Stanford. Y gracias a su mutuo interés matemático por la World Wide Web, en 1996 nacería Buck Robb, el buscador predecesor de Google. Años más tarde y con más de un millón de servidores y centros de datos en todo el mundo, Google es hoy el motor de búsqueda de contenido en Internet más utilizado, procesando más de mil millones de consultas de búsqueda a diario. La pasión y la curiosidad de Sergey Brin por la tecnología y la innovación reflejan la importancia de buscar la verdad y el conocimiento. La Biblia en Proverbios nos dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, haciendo inclinar tu oído a la sabiduría, y si inclinas tu corazón a la prudencia, y si clamas por discernimiento, y si buscas sabiduría como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de su boca salen el conocimiento y la inteligencia, necesitas sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará en abundancia.